¡Ay, chicos! ¡No sabe! ¡Tengo un nuevo trabajo! Y justamente estoy yendo a ese trabajo porque me llamaron, me dijeron ¡Ey, Mora! Tenemos un trabajo para ti, para que puedas conseguir ingresos y que todo te vaya bien Y dije, sí, tenemos un trabajo, ¿ya adivinen en dónde tenemos un trabajo? ¡En Magdalcraft! Entonces, tenemos que entrar y tenemos que hacer la prueba para que todo nos salga súper bien Y aquí estamos, ¿quién me atiende? ¡Hola! Soy la nueva estudiante, bueno, estudiante no, la nueva, pues una nueva trabajadora La nueva postulante al trabajo, entiendo, entiendo, pase, pase, pase ¿Quién es usted? ¡Sabe bienvenido! Yo soy Chefsito Chefsito, ah, Chefsito, bueno, hola Chefsito, ¿cómo estás? Mucho gusto, ¿cómo te llamas? Yo soy Mora, soy la nueva postulante Ah, ok, ok, mire, bueno, esto es simple, o sea, en primer lugar, sobre el traje de trabajo lo va a tener el día de mañana porque tiene que pasar la primera prueba Ah, o sea, ¿todavía no he pasado la primera prueba? No, 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 más bien, felicidades por presentarse muy bien ¿Y cuántos se han presentado el día de hoy? Solamente usted, llegó demasiado temprano también Es que soy muy aplicada, soy muy aplicada, bueno, ya, entonces dígame qué tengo que hacer, dígame, dígame, un punto extra Ya, como le expliqué, como no va a tener el traje porque es la primera prueba Oye, Chefsito Le voy a explicar más Dime Deja tu like y suscríbete Deja tu like Ahorita mismo, ahorita mío Ya, ya dejé mi like Ya dejé Entonces, ¿qué más? Vale, en primer lugar, no se debe usar dispositivos en la cocina Entonces, ¿no puedo sacar mi celular? No, está prohibido Ok, no lo saco Es que tiene que tener las manos descontaminadas Ok, perfecto, perfecto Vale, mira Todo listo Si se baja antes porque, mira, acá están las hornillas, no se vaya a quemar Bájese de la cocina mejor Ok, ok, perdón, es que no lo veo muy bien, pero sí Mira, acá está mayormente la caja registradora, o sea, tipo donde ya todo lo guardamos Ok, listo Aquí, aquí es la cocina prácticamente, aquí en estos hornos se calientan las pizzas Las pizzas ¿Y qué hay aquí, por ejemplo? Oye, pero es McDonald's, ¿cómo que pizza? Aquí vienen hamburguesas y de todo y papas fritas, mira como esto Ah, es que este local es único, o sea, estamos implementando las pizzas Ah, bueno Parte de las hamburguesas Ok Y entonces acaba de encontrar mayormente pizza porque la gente ya sabe Ajá Que acá mayormente estamos vendiendo pizza ¿Y le va bien con las pizzas, señor? Porque ese es un local Sí, sí, mire, mire, está repleto Ah, wow, sí Y ni siquiera hemos abierto Es que no hay nadie, señor Es que chefcito no hay nadie ¿Quieres pasar la primera prueba? Sí, hay mucha gente, chefcito Estamos preparados Ah, bueno, interesante Bueno, mira Te dejo aquí Acá las pizzas Las supercolas Sí Y te deseo buena suerte Muchas gracias Voy a hacer unas compras de ingredientes Ok, listo Muchas gracias, chefcito Muchas gracias Suerte, suerte Ahí va a hacer las compras de ingredientes Chicos, ya estamos Tenemos que hacerlo muy bien el día de hoy Porque si no, mañana no vamos a tener más trabajo Así que si lo hacemos bien hoy Podemos tener un buen trabajo mañana Y puede salir todo lo bien Entonces tenemos que hacer las cosas bien Así que vamos a ver si va a llegar gente Porque ya pusieron el letrero de que está abierto Entonces tenemos que tener cuidado Y tenemos que ver si va a entrar alguien Para que nosotros lo atendamos Y lo atendamos de la mejor manera Porque es nuestro primer día de trabajo Bueno, es que trabajo tampoco Porque si me lo hago mal el día de hoy Mañana va a ser la cosa difícil Ay, que por cierto Vi a alguien ahí abriendo la puerta ¿Por qué se fue? ¿Qué le pasó? Ay, ahí está el señor ¿Por qué abre todas las puertas? Buenas ¿Cómo? Que por qué abre todas las puertas, señor Ah, es que está abierto Ahí el cartel dice que está abierto Sí, pero ¿por qué abre todas las puertas? No puede entrar por una No ve que hay contaminación No, la verdad No sabe que abrir puertas contamina ¿En serio? Sí Antes de entrar por la ventana, disculpe Por eso siempre las oportunidades Se te han cerrado las puertas Bueno, no debí venir aquí Señale una bromita Venga, por favor Es mi primer día Si usted se va yo Me quedo sin trabajo Estoy postulando Tranquila, tranquila Tranquila A ver ¿Qué tiene de especial? Lo atiendo bien Lo atiendo bien, pal Si usted siente donde Que bueno, ya se siente ahí Si quiere sentarse ahí No pasa nada Es que tengo de especial Bueno, le comento Tenemos en la carta Escúchame En la carta tenemos Pizza Y hamburguesas Y papitas Fritas Y bebidas Creeper Colas Y así Entonces dígame por favor Usted qué desea Yo no sé por qué McDonald's tiene pizza Pero si tiene Tiene, tiene Quiero un pollito a la mesa No haya eso, señor Por favor Siéntrese Ah Entonces una pizza Y una Creeper Colt Por favor Ok Perfecto No se preocupe Ahorita vamos a ir Ay, Dios mío El problema de esto Es que Bueno, dijo que había pizza aquí Porque todavía Ay, no me enseñó muchas cosas No me enseñó nada Ay ¿What? ¿Cuánta pizza hay aquí? Bueno, solo necesitamos una De cada uno Porque Porque sí Ponemos aquí la pizza Ahí está perfecto Vamos a esperar que se cocine Bueno, que se caliente Un poquito que se caliente Porque esas pizzas Parece que ya están hechas Y lo único que tenemos que hacer Es podernos calentar Ojalá que no se tire a la gente Porque si trae a la gente De que las pizzas son frías Y me ponen Me ponen de pedir Ah, ahí está Ahí está La pizza ya está hecha Vamos ya Vamos ya Vamos a trabajar bien Vamos a la hora Ahora, señor Mire, le comento Bananas Ay, le comento Ay Eh Tengo un problema Ay, ya está ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tenía un problema Ay, me está pasando de todo, señor Espera ¿Pero qué tiene? ¿Qué tiene? ¿De mí mi pizza? Me muero de hambre Eh, tengo un problema Dígame Ay, perdón Perdón Tuve un lag mental Eh, mire Aquí está su pizza Y aquí está su creeper Eh, creeper ¿Acaso es su creeper Es que tengo un problema drástico Que luego le voy a contar Para que se entere Porque me está Pero agárrela bien Por favor Su creeper Ay, porque está volando su pizza No, qué buena No está volando Está lleno En la mesa Bueno, no pasa nada Ahí está Ahí, ahí tiene su creeper Tiene su piso Por favor Y cualquier cosa me dice ¿Ok? Ay, Dios mío Dios mío Dios mío A ver Ya que tengo que hacer más cosas Por favor Cómanlo rápido Porque luego se va a llenar el local Señorita ¿Cómo? Sí, se llena Se llena Con gente que crea Ah, bueno ¿Cuánto es, señorita? Eh, son los increíbles Eh, cinco dólares Cinco dólares ¿Cinco? Sí, sí, sí Eso es caro Eh, bueno Pero está ahí McDonald's Craft Apágueme, señor Déjese tonterías Ya voy Uno Dos Tres Cuatro Sí Y si sabe contar, señor Por eso quizás No se le cierran las puertas Pues irse ya Muchas gracias Por estar en el mejor local del mundo Nos vemos Hasta la próxima, señor Ay, Dios mío Me gustó ¿Qué te acabas de decir? Qué grosero Grosero esta gente Uno que está tratando aquí De trabajar y hacer las cosas bien Y dice Ay, no me gustan No me gustan Bueno, tengo que entregar Este dinero ¿Dónde lo pongo? Bueno, vamos a poner aquí Buena Acá no hay espacio Eh, lo ponemos aquí Lo ponemos aquí Ahí ponemos ahí El dineritos Y que cuando ves Que está el dineritos Vamos a ver Ay, se va a llegar Alguien más O el chefcito Que nunca llegó Que dijo que sea Hablando del rey de Roma Hola, chefcito Hola, Linguini Te digo Eh, vamos a cerrar el local ¿Pero por qué eres italiano? Es que soy chefcito ¿Pero qué tiene que ver? Estás en McDonald's Crafts No es una pizzería Pero es que es una pizzería No es una pizzería Es McDonald's Crafts Que venden pinzas recicladas No es mi culpa ¿Quieres mantener tu trabajo? Sí, que sí Ya le dije Bueno Dígame, ¿qué hacemos? Bueno Eh Comienza a limpiar la Empieza por las ventanas ¿Pero por qué voy a limpiar? Si todavía tenemos más trabajo No, vamos a cerrar ahorita mismo Pues vamos a cerrar Pero si apenas ha entrado un cliente ¿Uno? ¿Y? Bueno Bueno Yo le hago caso No, no, no Yo normal Tú no se preocupe Yo normal Yo le hago caso Yo le hago caso Vamos a limpiar Vamos a ver Ay, sí, es cierto Dijo que limpia la ventana Pero, pero A ver Tengo que limpiar Tengo que limpiar la ventana Y tengo que limpiar estos Y que mira esta suciedad Parece que es como si nadie se hubiese Nadie hubiese Nadie se hubiese percatado Y esto lo hubiese dejado sucio Tengo que ir por un trapito Y por escoba Para limpiar esto Porque si no La cosa va a ser Va a ser de mala Y tengo que Y tengo pues este Que limpiar esta luna Que también Mira Es mi suciedad Todo esto tiene suciedad Yo no sé por qué estoy hablando Tanto de esto Porque si no Me voy a quedar Para tarde Y haciendo este tipo de ¿Qué es Espartor? Chicos Ustedes se han viendo Lo mismo que yo La es Espartor ahí ¿Qué haces Espartor ahí? Espartor ahí ¿Por qué está tan pegada Esa chica? ¿Quién es? ¿Sabes qué? Voy a llamarlo Voy a llamarlo Porque tiene que decirme ¿Quién es esa chica? ¿Acaso es su prima? ¿Es su tía? ¿Es su abuela? Bueno, su abuela no es Ni su tía tampoco Pero a ver Vamos a ver Vamos a llamarlo Marcamos el número Esto está muy raro A ver si me contesta Hola, hola ¿Contestás? ¿Contestás? Espartor ¿Qué pasó, Mora? ¿Dónde estás? Yo he hecho en mi cama Ah, en tu cama No suenas nervioso No, la verdad no Porque debería estar nervioso Si estoy en mi casa Porque siempre cuando mientes o algo Te da como nerviosismo Pero Pero ¿Por qué voy a ponerme nervioso? Si estoy en mi casa Ah, entonces no estás mintiendo Estás diciendo la verdad Eh Sí, estoy diciendo la verdad ¿Por qué? Ah Bueno, no, no te preocupes Yo confío en ti siempre Todo bien, todo bien Solamente llamaba a saludarte Y a ver qué tal Cómo te va Y todo No pasa nada ¿Ok? ¿Estás bien? ¿Por qué me hablas en ese tono? No, no, no hiciste nada Todo bien, todo bien Solamente Cositas No te preocupes Eh Nos vemos Va, hablamos luego Adiós Hasta luego, hasta luego Así que nos están mintiendo Y lo tenemos ahí al frente Con esa chica ¿Quién será esa chica? Bueno No nos vio Y tenemos que seguir limpiando esto Así que Vamos a Vamos a terminar de limpiar esto Y luego vamos a descubrir ¿Quién es esa chica? ¿Y por qué Spartan está con esa chica? Y me mintió Lo perfecto es que me mintió Así que chicos No se olviden de dejar su like Y suscribirse Para saber ¿Quién es esa chica? ¿Y por qué está Cerca de Spartan? ¿Y Spartan por qué la protege? ¿Y por qué la mintió? Por ella Así que Deje su like Suscríbanse Síganme en Instagram Y TikTok Por favor Adiós